Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Rise of the Tomb Raider Y vamos a continuar donde lo dejamos, con Jona medio muriéndose y... Y demás, mira que dije Al principio, no sé por qué me da que Jona la va a palmar Solo que me esperaba que fuera ahí, en la nieve, no sé... No aquí, ahora, sí... no sé ¿Y si...? ¿Y si no muere? ¿Y si...? ¿Y si llegamos a la fuente y le conseguimos curas? No, son... Inmortales, ¿no? O sea... Bueno, da igual, me callo y ya está Nos quedamos, pues, a punto de, pues... Contraatacar el... Los refuerzos del fulano este, que ha pedido refuerzos A mí no me engañéis Había una sirena aquí cuando... La última vez que he estado, ¿eh? Mando, estamos en posición... Tengo que matarlos Confirmado, objetivo detectado ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pero! ¡Vemos al objetivo! ¡Repito! ¡Vemos al objetivo! ¡Ah! ¡Huella térmica! ¡Listos para atacar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué cojones? ¡Aplausos! ¡No! ¡El respirador! Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 No me han visto aún. Vale, vale, vale. ¡No, mierda! ¡Hijo de puta! Claro, yo no lo puedo matar ya. No sé si eso está pensado para hacerlo así, hombre. Tiene pinta, ¿no? Pero me está molando mucho hacerlo así. Estoy en animación de... yo matando a vuestro compañero. No me podéis herir. Al acabar la animación, sí, pero bueno. Queda uno solo. Se debe sentir las de la película tiburón, ¿sabes? Ya está. Debo volver con Yuna. A tomar por culo. Espera. Deja que vengan... Oh, Dios, no. Yuna. Yuna. Lara. Estoy aquí. Lara. Escúchame. Intenta no moverte. Sí. No consigo salir de aquí. No digas eso. Escúchame. Tienes que dejar de culparte. Todos elegimos nuestro camino. Se acerca a Sufín. No. No puede morir. Podemos ayudarle. La Fuente Divina. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio con Jacob. ¿Cómo? No. 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 Solo Jacob puede salvar a Jonah ahora. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. ¿Qué cojones? Desde ahora y por siempre. Presionando la herida. Prepáralo. Jacob, te dispararon. Eres tú, ¿verdad? El profeta inmortal. ¡Hostia puta! Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. No estoy orgulloso. Lo hice para protegerles. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos. Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Kitez, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Cometieron una atrocidad. Para mantener el poder. Y eso hará a la Trinidad. Pero a una escala mucho mayor. No sé si no eres tú. Callo. El hombre que conozco nunca haría daño a su pueblo. No lo ves. Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. ¡Padre! Están avanzando. Es que digo, no sé si se colaban ruidos por la ventana o algo. Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales. Es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en el hielo. Es la hora. Abre el camino. Cuando estés lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por tu amigo. No. Un camino sin huellas. ¿No deberíais cerrar la chisma? Digo yo. Se me ocurre. El planetario. Claro, los inmortales Hacerles frente como que lo veo Un poco jodido, ¿no? Sí, sí, me ha quedado claro Lo que pasa, perdón Lo que pasa que es que he visto aquí Me pone ahora el tutorial Después de haberlo tenido Ya que usar, ¿sabes? Muchas gracias Igual lo tenía que haber puesto Un poco más arriba, pero no, da igual Ok Ok Por intentar acceder a ella A esa zona que está ahí como medio secreta Pues como que me he matado Alá, ya está, con esto vale A la mierda de la zona secreta Campamento He de recuperar un poco el aliento Se niega a creerlo Pero sé que Jacob decía la verdad Lo que le creó Está aquí Y lo voy a encontrar Antes que la Trinidad Ojalá papá estuviera vivo Para compartir el descubrimiento Quería que la Trinidad Quería que la Trinidad Quería que Jacob creó la Fuente Divina No que la Fuente Divina creó la Perfecta Claro, cierto Oh Igual bajo el agua hay más Secretos Bueno Si estas ya tengo Hostia puta Impresionante Jacob, estoy entrando ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada Hace siglos Pero debería ser seguro Al menos hasta que pases el planetario Era parte del observatorio Lo construyeron mis astrónomos Antes de que los inmortales Enterraran la ciudad antigua Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitez Vale Bueno, no hay mucho camino No hay mucha alternativa Oh, hay una chisma de recompensa Como si hay habilidad de cripta opcional Me ha dicho Debería ser seguro Debería Eso no implica que lo sea Debería Hostia puta Es extraordinario La verdad es que bonito es un rato Sí Veamos cómo funciona A ver, veo chismas de cuerda No hay mucha alternativa ¿Qué pasa? Eso está muy alto. No, claro, pero para ya, para ya no lo quería, lo quería para... ¡Uy! Un poco más, por favor. Un poco más, por favor. Una idea, espera. Pero no sé si es bueno Eso es... Vale Ya lo tengo Creo, vamos Me hubiera gustado que se hubiera colocado un poco mejor, un poco más Pero bueno Ok, vale No, pues sí Por esa musiquita parece que sí que lo tengo Iba a tirar el gancho porque digo Asegúrate ahí de llegar ahí en plan de Está bloqueado Solo tengo que soltar el mecanismo No me ha dejado más No me ha dejado más Vale ¿Por qué tiene eso? Eso se gira con lo de abajo Ah, no, no sé También está bloqueado por el otro lado Los mongoles lo destruyeron todo Y la ciudad se hundió bajo el hielo Por fin Ha descifrado algo Ha dicho algo Quiero decir Mira un cosa de estos Y ya está Ya no está bloqueado La gente de Jacob Recalcular bien Paciencia, Lara Ya Tengo que seguir ascendiendo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me voy a matar Campamento y lo dejamos Un códice Este trata de las técnicas de arquería avanzada Desarrolladas en Bizancio Aumenta a tres el número de flechas Que puedes disparar rápidamente Sin tener que sacarlas del carcaj Vale, hay que prepararlo Todo bien De aquí Antes Buah, chaval Uy La ciudad antigua está cerca Chaval ¿Qué hay por aquí? Secretos Secretos Ah, pensé que había muerto ¿Saben quién soy? Han estado esperando a la trinidad No tienen mucho Pero me dijeron Pero me dieron comida y abrigo ¿Qué hay por aquí? Tengo que dejarlo ya aquí Tengo que dejarlo ya aquí Pasos Pasos Tengo que dejarlo ya aquí Tengo que dejarlo ya aquí Quiero un campamento Quiero un campamento Se va a romper No sé por qué me lo lía No sé por qué me lo haré No sé por qué me lo haré No sé por qué me lo haré ¿Campamento? ¿Campamento? Ahí hay luz Voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí Igual grabo otro de seguido Así que Nada Al próximo nos veremos Muchas gracias Espero que os haya gustado Y al próximo continuaremos Gracias Ya hasta luego